Mi marido decía que me pegaba porque me quería, que si no me quisiera ya me hubiese dejado hace tiempo. Hasta que una noche utilicé mi miedo, mi fuerza, mi valor, no para seguir aguantando humillaciones, castigos de silencio, maltratos, palizas, sino para acoger a mis cuatro hijos, meterlos en el coche e ir a la policía a denunciar. La mayoría de las mujeres maltratadas somos invisibles porque no pedimos ayuda y para animarlas en el año 2002 decidí salir en televisión a cara de cubierta sonriendo y mostrando un mensaje positivo diciéndoles que si piden ayuda tienen otra alternativa de ser asesinada como sale en la tele que es la alternativa de ser feliz y que si yo pude salir adelante con cuatro hijos tú también puedes. La primera mujer que ayudamos se quedó en mi casa Leticia, ella es psicóloga, nunca pensé que una psicóloga podía ser maltratada pues si hemos ayudado a psicólogas, a policía, notaria, a presentadoras de televisión. Leticia se quedó en mi casa después ya desde su casa ayudó a otra estás a otra y así es como creamos la Fundación Ana Bella. Somos una red de mujeres supervivientes que utilizamos nuestro amor, nuestro tiempo, nuestra empatía y sobre todo nuestro ejemplo de superación para ayudar ya más de 25.000 mujeres a que rompan el silencio y acompañarlas como amigas hasta los recursos porque en España tenemos recursos y bueno estamos consiguiendo que las mujeres recuperen su vida como mujeres felices y no como mujeres víctimas.